Que lastima que el tiempo se va tan rápido, es una lastima, sabe, es una lastima Entonces nos quedan unos minutitos, pero lo vamos a aprovechar de la mejor manera De acuerdo, nos queda un espacio, pero lo vamos a aprovechar de la mejor manera Cada uno en su respectivo lugar, gloria en nombre de Cristo Vamos a meditar con la ayuda de Dios amado Vamos a reflexionar, vamos a meditar con la ayuda de Dios en la palabra Orando a Dios, el Señor nos ha guiado para compartir este tema Que es una pregunta, el tema que vamos a compartir hoy es una pregunta Y téngala bien presente, téngala allí bien en cuenta Hoy vamos a meditar en la presencia de Dios en este tema ¿Qué significado tiene realmente el Evangelio para nuestra vida? Gloria al nombre de Cristo, es una mañana de meditación, de reflexión Amén, vamos a estudiar y obvio siempre después de cada meditación y cada reflexión en la palabra Ahora, pues tomamos nuestras conclusiones ¿Qué significado tiene el Evangelio de Cristo en nuestra vida? Amén Podemos hoy, a manera de introducción, pues hacer más preguntas Entonces, la primera es ¿Qué significado realmente tiene el Evangelio para nuestra vida? Para su vida, para su vida, para mi vida Porque aquí la palabra aplica para todos, verdad Aquí la palabra va a correr, va a aplicar para todo Para el predicador, para el líder Para todo aquel que abre su corazón al Señor Pero aparte de esa pregunta que es el tema Podemos hacernos muchas más ¿Ha logrado realmente el Evangelio de Cristo transformar mi vida? ¿Estamos diciendo hoy, en toda esta reflexión que tenemos ¿Es realmente el Evangelio el poder de Dios que transforma mi vida? ¿He sido realmente cambiado por ese Evangelio contenido en la palabra? ¿Ha logrado ese Evangelio de poder cambiar Transformar, transformar mi vida, mi conducta, mi forma de pensar? Una serie de preguntas Una serie de preguntas que obviamente las vamos a ir mirando O las vamos a ir respondiendo a la luz de la palabra Por eso le insisto, el cuidado, la dedicación Vamos a estudiar, vamos a aprender Y dejemos, como se lo pedimos a Dios en oración Que Él nos hable Entonces, ¿qué ha hecho el Evangelio de Cristo? Realmente el poder de Dios Obrando, insisto ¿Ha logrado ese Evangelio de Cristo? ¿Efectuar un cambio en mi vida? ¿En mi forma de pensar? Algo más, una pregunta más Les dije que preguntas a manera de introducción Gloria al poder de Jesucristo Este Evangelio Que dice la palabra ser el poder de Dios ¿Ha logrado romper las cadenas del pecado en mi vida? Uy, mi hermano, hay una serie de preguntas aquí, Dios mío Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude Y que Dios nos ayude Ahora, para irle dando salida O respuesta a cada una de ellas Pues tenemos que ir a la palabra A la palabra A la palabra Y porque, como siempre vamos a Cuando estudiamos un tema en la palabra Decimos, amén Que importante hablar de este tema Y consideramos esto tan importante Porque cuando el apóstol dice No me avergüenzo del Evangelio Ahora, el dice No me avergüenzo ¿Por qué no me avergüenzo? Dice, porque es poder de Dios Si volvemos a mirar el versículo 16 Ahí estamos todos en la palabra Que bendición Mire como se mueven de hermosas esas Biblias aquí Ahí está Dice el apóstol No me avergüenzo Del Evangelio Pero, ¿por qué? Note que él dice Porque es poder de Dios ¿Cómo mire el apóstol? Ese Evangelio que él predica Dice, es poder de Dios Por eso les hice una pregunta ¿Qué significa realmente el Evangelio para mi vida? Cuando hablamos y decimos Yo estoy en el camino del Evangelio Estoy en el camino de Cristo ¿Qué significa? Y dijimos Hablamos de otras preguntas ¿Ha logrado ese Evangelio cambiar mi forma de pensar? ¿Le doy al Evangelio el poder que realmente tiene? Amén Insisto ¿Ha logrado ese Evangelio de poder transformar mi conducta? Mi forma de pensar Mi forma de actuar Es un Evangelio tan poderoso Que ha logrado cambiar mi conducta Es un Evangelio tan poderoso Que ha roto las cadenas del pecado Mire cuán importante meditar en todo esto Entonces el apóstol dice Yo no me avergüenzo de ese Evangelio Es poder de Dios Es un Evangelio que tiene el poder de Dios Es un Evangelio que tiene el poder de lo alto Es un Evangelio que no entretiene Que cambia Es un Evangelio tan poderoso Que cambia la conducta de una persona Oh Gloria al nombre de Jesús Y vuelvo a insistir Es tan importante hablar de esto Porque hoy hay muchas clases de Evangelio Hoy por hoy En ese desconocimiento que hay de la palabra Por eso es que es tan importante estudiar la palabra Amén Mire toda la verdad Toda la verdad Que aprendemos y que tomamos de ella Y por qué entonces es tan importante hablar de esto Por eso meditemos Reflexionemos Siempre les he dicho que La palabra no es solamente para gritar Gloria a Dios Amén y Aleluya No Ella nos deja una enseñanza Entonces estamos diciendo Que significan todas estas cosas Para mi vida Cuando el apóstol dice No me avergüenzo de este Evangelio Porque es poder de Dios Es poder que cambia a una persona Y entonces le dije Es importante tener conocimiento en esto Porque hoy hay muchas clases de Evangelio En el desconocimiento En el alejamiento que existe hoy Hay muchas clases de Evangelio Amén No se las voy a nombrar todas Porque se nos va el tiempo Y mire ya Mejor dicho ya se fue Pero ayúdeme con unos minutitos Que nos quedan aquí Y si en el evento de que llegare a faltar No hay problema Continuamos Porque no me gusta dejar las cosas inconclusas Y que bueno que a usted le quede una idea Precisa Exacta A la luz de la palabra Amén Uno tiene que preocuparse por eso Que haya Una idea exacta A la luz de la palabra Amén Hoy hay tantas clases de Evangelio Hoy por ejemplo Existe un Evangelio de entretención Como a los predicadores modernos Les agrada entretener la gente Es un Evangelio que entretiene Que no cambia Que no le hace reconocer a la persona Su condición de pecador Amén Gloria al nombre de Cristo Un Evangelio Un Evangelio acomodaticio Un Evangelio que entretiene Un Evangelio de dinámicas De juegos De actividades lúdicas Aleluya Un Evangelio de conciertos Un Evangelio de shows De espectáculos El otro día El otro día salió una jovencita Por allá En círculos cristianos Dice que a ministrar alabanza Y comenzó con un movimiento De caderas Por allá hay una cumbia Cumbia cristiana Dicen ellos Oiga Oiga Que grotesco Que altanería Que soberbia Que frustración Que blasfemia Por allá hay una con una cumbia ¿Verdad? Conciertos Shows Espectáculos Estrategias Para ganar gente Hay un libro que dice Estrategias Para ganar a multitudes Si estrategias Con mecanismos de tipo humano Que no cambian el corazón De la gente Con razón Jesucristo dijo No todo el que me dice Señor, Señor Con razón Con sobrada razón Jesucristo dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará En el reino de los cielos Dice el Señor Es el que hace la voluntad De mi Padre Que está en los cielos Ah pero que muchos dirán Señor En tu nombre profetizamos En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre hicimos milagros Y el Señor le dice Nunca los conocí Porque les dije en días pasados Que el que una persona haga un milagro No le garantiza que sea de Dios Si sabía eso El que una persona haga un milagro No garantiza que sea de Dios Entonces hoy hay muchas clases de evangelio Un evangelio de entretención Un evangelio acomodaticio Oiga esto Un evangelio que satisface Los caprichos del hombre Mira amado En este tiempo se ven cosas Tan increíbles En todo el sentido de la palabra Se ven cosas tan increíbles Y digo increíbles En todo el sentido de la palabra Por ejemplo Un templo que a la entrada Tiene Una sala Para fumadores Para que no se aburran Tanto en el sermón Y mucho más Si el sermón se extiende Eso es canzón Eso es molesto Entonces le tienen a la gente A la entrada Una sala para fumadores Y entonces el que fuma Pues va un momento Y sale allí Se distrae un momentito Y vuelve y entra al templo Como si nada Como si nada Se da cuenta Tantas clases de evangelios Aleluya Un evangelio que satisface El capricho del hombre Usted no se da cuenta Que hay gente que Oye yo necesito una iglesia Donde no me digan nada de esto Yo necesito una iglesia Donde no me toquen para nada Este tema Gloria al nombre de Cristo Pero hay un evangelio Que es poder de Dios Aleluya ¿Cuántos amamos ese tipo de evangelio amado? Y yo le pudiera seguir mencionando Aquí a usted Muchas clases Pero le dije que el tiempo no me da El tiempo no me da Aquí tengo mis notas Amén Pudiéramos seguir mirando Muchas clases más de evangelio Entonces por eso le decía ahora Al comienzo ¿Qué significa? ¿Cómo ve usted el evangelio de Cristo? ¿Es una religión más en su vida? ¿Es un pasatiempo? ¿Cómo? Hoy yo quisiera que todos Oh gloria al poder de Jesucristo Yo quisiera que hoy todos Hiciéramos una reflexión muy profunda ¿Cómo vemos el evangelio de Cristo nosotros? ¿Podemos decir como Pablo Es poder de Dios para salvación? Este evangelio en el cual yo medito Todos los días ¿Es realmente poder para salvarme? ¿Para cambiarme? O como dijimos hace unos días atrás O todavía persisto en mis caprichos En mis gustos ¡Ja! Santo es el Señor ¿Cómo ve usted el evangelio de Cristo amado? Como una entretención Como un pasatiempo Ah dentro de las clases de evangelio Que mencionábamos Ahora se me olvidó unita Aquí se me pasaba por alto una Entonces les dije que un evangelio De show, de espectáculos Un evangelio acomodaticio Un evangelio que satisface El capricho de los hombres Un evangelio que entretiene Y un evangelio materialista ¿Cómo se está difundiendo Ese evangelio de carácter Puramente materialista? Terrible Sobre todo tanto predicador Que le gusta el dinerito hoy Tanto pastor y tanto predicador Que le fascina el dinero Ah si trae 10 mil dólares El Señor te devuelve 100 mil Deja aquí en la iglesia 10 mil dólares El Señor te va a devolver 100 mil pesos 100 mil dólares Aleluya Amén Como hay tanta gente Que le llama la atención Ese tipo de evangelio Puramente materialista Hay un evangelio De tipo ecumenista Todo lo que la gente ve afuera Lo quieren traer a un templo Sabe usted que en otras épocas No era así Sabía eso Aleluya Todo lo que la gente ve afuera Lo traen a un templo Ah esa obra de teatro Trae la que esa sirve Trae la que esa sirve Todo lo que se ve afuera Oiga amado Siempre he dicho Lo comparto Que evangelio Que evangelio tan distorsionado El que se predica en este tiempo Que evangelio tan distorsionado Oye hay un evangelio entonces Que satisface los caprichos de la gente El otro día había por ahí una fulana Dando una conferencia Sobre una perspectiva científica Del libro de Génesis Una fulana Dando una perspectiva científica Del libro de Génesis Y le dice al auditorio Este Para que te pueda ganar un científico Para Cristo Entonces tienes que colocarte El mismo nivel de él Entonces decía No le puedes decir al científico Que no estás de acuerdo Con la teoría de la evolución Porque si tú vas a ganarte Así hablaba verdad Si tú vas a ganarte un científico Y si tú le dices Que no crees en la tarea de la evolución Entonces te va a tratar de analfabeta O sea ella dice Que para ganarme A un científico Porque ella dice Que le gusta hablarle A los científicos A los grandes A los eruditos Dice Y para ganarme Entonces Yo le digo que estoy de acuerdo Con la teoría de la evolución He llamado tantas cosas Hoy Que se escuchan Y que si una persona No sabe discernir Que si alguien No tiene capacidad De discernimiento Pues cae Cae en descrédito Aleluya Por cierto Por ahí Alistí unas notas Porque es bueno Uno Estar Como Listo Para cuando alguien Se quiera Desubicar Del contexto bíblico Le podamos decir Cuidado 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 Porque se está saliendo De la línea Que conduce A la presencia Del Todopoderoso Entonces Amado Para irle dando salida A todas esas preguntas Pablo habla De un evangelio De poder Ya lo dije Allá Por aquí El apóstol Pablo No comparte Con ninguno De esos evangelios Dice Yo le voy a presentar Un evangelio Que es Poder De Dios Que cambia Dice Él está diciendo No me avergüenzo De ese evangelio Porque es un poder Que viene De lo alto Por eso es que El verdadero evangelio No tiene comparación Porque vino De lo alto Lo trajo Cristo Cristo Tiene el sello Y la autoría Del único evangelio Que cambia El corazón Del hombre Alabanzas Al Rey del Universo Aquí hay presencia De Dios Amado Que lindo es el Señor Que lindo Que lindo Jesucristo Aleluya Santo Dios Es poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Dice Al judío Aleluya Gloria al nombre Del Señor Al judío Primeramente Porque recuerde Que el judío Dice Yo no necesito A Cristo Yo no lo necesito Recuerde Que los judíos Atacaron Implacablemente A Cristo Pero que lindo Que el Señor Siempre sale Triunfante Gloria a Dios Pablo dice Que es un evangelio Tan poderoso Que venía Al judío Primeramente Al judío Porque el también Necesita a Cristo El también Necesita ser Transformado Y también Al griego Aquí el apóstol Está haciendo Referencia A las dos Culturas Más tremendas En su época El judaísmo Verdad Y la cultura Griega Recuerde Amado Un datico Gloria al nombre De Jesús Amén Santo es el Señor Que Para Pablo en una De sus epístolas Habló De que ese evangelio Para algunos Era una locura Para algunos Era una locura Para otros Era una estupidez Verdad Recuerde Cuando Pablo Llegó a la ciudad De Atenas Recuerde Hagamos un poquitito De historia Y nos vamos Ubicando Cuando el apóstol Llega a la ciudad De Atenas Recuerde Que Atenas Era una ciudad Condenada A la idolatría Miles Y miles De dioses Y diosas Miles Y miles Pero allí Él Llevó El evangelio De Cristo Para muchos El evangelio Era tropezadero Para muchos Era locura Para muchos Era una estupidez Verdad Para muchas Personas Representaban Una estupidez Una locura Algo Por eso estamos Diciendo Que significa Para nosotros Realmente El evangelio De Cristo Y él Aquí tiene que decir Es poder Que salva Al judío Primeramente Y también Al griego Y Pablo Les está diciendo Su filosofía No pudo cambiar Al hombre Es que nada Puede cambiar Al hombre Ni la religión Ni la filosofía Ni los pensamientos Notables De eruditos Nada Nada Podía cambiar El corazón Del hombre Tenía que venir Algo Que lo transformara Y ese algo Es el evangelio Que viene de arriba De lo alto De lo alto Y para seguir Dándole salida A todas aquellas Preguntas Y para que Tal vez finalizando Te puede decir Realmente Este evangelio Es poder De Dios Porque para mucha Gente El evangelio Ya lo dije Es una entretención Usted ve que hay gente Que viene a una iglesia Pero sigue pecando Usted lo ve Usted lo ve En cualquier lugar De la tierra En cualquier lugar Del planeta tierra La gente puede ir a un templo Y sigue pecando Les comentaba De la sala De fumadores En un lugar Supuestamente cristiano ¿Verdad? Y tantas cosas Por el estilo Pero enfoquémonos En lo que Dios Nos quiere dar Y que usted y yo Podamos decir Realmente Yo he experimentado Un evangelio Que ha cambiado Y transformado Mi vida Y que ninguno Siga Inclinándose Al pecado A la maldad A lo que Aparta Y aleja de Dios Santo es el Señor Ahora Para irle dando Más salida A todas estas cosas En la carta A los romanos Pablo va a presentar Unas Tremendas Realidades De alcance Universal Presenta Amén Unas realidades De alcance Universal Pablo escribe A los romanos Pero no solamente Escribe a los romanos Escribe también Para nosotros Escribe también Para la iglesia De este tiempo Ahora En los días En que se escribe La epístola No era fácil Ser cristiano No era fácil Era Renunciar A César Al emperador Y seguir A Cristo Recuerde que Más adelante Por allá En la misma carta El apóstol Va a decir Que si Confesares Con tu boca Que Jesucristo Es el Señor Si confieso Con mi boca Que Jesucristo Es el Señor Y creo En mi corazón Que Dios Le levantó De los muertos Él dice Soy salvo Aleluya Amén Salvo Pero no era fácil No era fácil Gloria al nombre De Cristo Usted ve que murieron Tantas personas Porque dijeron César no César no El Rey El Salvador Es Cristo Hoy cualquier Persona es cristiano Cualquier persona Hoy A una iglesia Y hasta duerme Gloria a Jesús Santo es el Señor Y participa Si yo Pues yo simpatizo Pues si Me gustan ciertas cosas A mi me gusta Como cantan allá Si pero ya Que yo dejé esto Que ya dejé aquello No, no, no Eso Dijo alguien Eso no es para mi Mira usted Tantos conceptos Distorsionados Si a mi me gusta Como cantan Allí los hermanos Ay ellos cantan Tan lindo Pero ya eso De que yo tengo Que dejar esto Que yo tengo Que dejar Y que yo tengo Que someterme No Aleluya Entonces por eso Dice el hermano Ortiz En uno de sus escritos Existen hoy Congregaciones A gusto Del consumidor Hoy existen Congregaciones A gusto Del consumidor Amén Es lo que yo Es lo que yo quiero No me interesa Lo de Dios Lo que yo quiero Lo que yo quiero Es satisfacer Mi capricho Mi pecado No me importa Si Dios lo acepta Mire Son las expresiones De la gente Hoy Gloria Jesucristo Aleluya Y por eso Y por eso Les dije Que significa Realmente El evangelio Para nosotros Es poder De Dios Es poder Es poder De Dios Realmente Poder Realmente Amén Esto es para pensar Esto es para reflexionar Esto es para meditar Amén Pablo está dirigiendo La carta A un grupo De creyentes En Roma No se registra Históricamente Como se fundó La iglesia En Roma Pero se fundó De manera Sobrenatural Es más Pablo le está Escribiendo A un grupo De personas Con las cuales Él no tuvo Contacto Jamás Nunca Había tenido Contacto Con creyentes En Roma Muy probablemente Después De derramamiento Del Espíritu Santo Algún fiel creyente Estuvo ahí Dios lo impactó Se fue moviendo Se fue moviendo Hasta que llegó A las entrañas Del imperio En Roma Roma era El eje El foco Del imperio Allí estaban Las entrañas Del imperio Y allí Hubo alguien Valiente Y aguerrido Que llevó El mensaje De Cristo A estas alturas Pablo está A la distancia Y le escribe La carta Y los anima Ahora Hay algunas cosas Que no descarto Son un poco Difíciles De entender Pero vayámonos Por la parte Que nos corresponde Amén En primer lugar Pablo dice A través de esta Carta Que todo ser humano Es una criatura Irremediablemente Pecadora Amén Dios En ninguna En ninguna parte Usted Que es un estudiante Disciplinado De la palabra Amén Porque que lindo Que en este tiempo Hay gente disciplinada Hay gente Diligente En el estudio De la Biblia Eso es lindo Sabe Eso es hermoso Gloria Al maravilloso Nombre de Jesús Sabe amado Eso es atractivo Eso es maravilloso Que Dios bendiga Ese tipo de personas A estas alturas De la vida Hay gente que es Disciplinada En el estudio De la palabra En el estudio Y usted Que es ese tipo De estudiantes Entiende que Dios En ningún momento Le atribuye Poder al hombre Nunca 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 Mire liberar Ahora Si llegar A encontrar Un texto Ah no Mira aquí Aquí la palabra Dice que el hombre Es un superhéroe Que el hombre Es Superman Que el hombre Es El de hierro Este Bueno el hombre De hierro Gloria a Cristo Iron Man Creo que Que le dicen Nunca Romanos Presenta Al hombre Como una criatura Pecadora A más no poder Así dice la carta De los romanos Presenta Cada ser humano Como una criatura Pecadora Irremediablemente Pecadora Así presenta El libro de romanos Al ser humano Una criatura Irremediablemente Pecadora Y peca Y peca Y peca Y peca Y sigue pecando Aún en una iglesia Dijo alguien El ser humano Es tan descarado Es decir Que no tiene cara Que peca En la misma presencia De Dios Nadie necesita Hacer un curso Para ir a pecar O para aprender A pecar Quien hizo un curso Super acelerado Quien hizo una maestría Quien hizo un diplomado Para aprender a pecar Nadie Un minuto de silencio Nadie Quien hizo un curso Super acelerado Quien fue A Harvard A Princeton A Yale O a una más cercana Por aquí A Duitama Amén Gloria a Cristo Aleluya Quien hizo una maestría Para aprender a pecar Nadie Nadie ¿Por qué? Porque el ser humano Peca por naturaleza Peca por iniciativa propia Ya nace Los hermanos ahora Estaban presentando Un programa de niños Y me dejaron Por aquí una boletita Por aquí la guardé Para seguir orando Amén Que oráramos Por los niños Drogadictos En Colombia ¿Hay niños drogadictos En Colombia? ¿Herman Anidia? ¿Hay niños drogadictos? Claro que sí ¿Se da cuenta? Ahí me dejaron la notita Amén Gloria a Cristo Entonces Romano dice El ser humano El ser humano es una criatura Pecadora Pecadora al extremo Peca y peca y peca Peca en la misma presencia De Dios Usted ve que Caín Acaba de matar a Abel Caín le dice a su hermanito Abel A ver Abelito Ven Vamos a dar una vueltita A ver Abel Vamos al campo Y cuando están allí A ver Siente que su hermano Se levanta contra él Y lo mata Amén Y entonces sale Sale Caín como si nada Y Dios le habla Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? Tremendo Lo acaba de matar Le dijo Vamos a dar una vueltita A ver Abel Vamos a dar una vueltita Y están allí los dos Y lo mata Ahí lo deja Y sigue su camino Como si nada Aleluya Sigue su camino Como si nada Y Dios le sale Al encuentro Caín ¿Dónde está Abel Tu hermano? ¿Qué dice él? No sé Y lo acaba de matar Lo acaba de matar Y le dice a Dios No sé No tengo idea Dios No tengo ni idea ¿De qué me estás hablando? Dios le dice La sangre de tu hermano Clama a mí Desde la tierra En otras palabras Dios le dice Caín Acabo de haber Que se comete un crimen Acabo de mirar Que se comete un crimen En la tierra No sé Ni idea Aparte de pecador El ser humano Es cínico Y tantas cosas Ah que eso De que el hombre Tiene poder ¿Verdad? Que saca el intelectual Que hay en ti Puro cuento Que saca la fiera Que hay en ti Y la Puro cuento ¿Verdad? ¿Sabe? Si estamos hoy aquí Es Por la pura misericordia De Dios Dele esa ofrenda De aplauso Al Dios del cielo Oh gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Cristo Y a que estamos Llevando todo esto Porque yo le quiero Le hice una pregunta Al principio Al comienzo ¿Qué significa realmente El evangelio Para nosotros? Es poder de Dios Que nos ha cambiado Puedo experimentar El poder de Dios Con este evangelio Me ha cambiado Me ha transformado O sigo siendo Un pecador En la iglesia He logrado Ser Tocado Por ese evangelio De poder Que habla el apóstol De tal manera Que he experimentado Un cambio En mi vida Aleluya Entonces Le hemos dado aquí Le hemos ido dando Respuesta A todas estas preguntas Y le digo Que hay Por lo menos Unos tres elementos De alcance universal En el capítulo 3 Vamos mirándolos También allí Amén amado Entonces En el capítulo 3 Versículo 23 Aleluya Dice Toda la humanidad Es pecadora Mírelo allí Aquí hay un tratado Teológico Muy tremendo Hay una presentación Sistemática Podemos decir De toda la teología A lo largo O es O es Allí realmente Un Un impacto De esta palabra Que realmente Nos hace entender Muchas cosas Amén Dice por ejemplo En esa En ese En esa expresión De alcance universal Romanos 3 Romanos 3 23 Dice Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Todos pecaron No se salva Ni uno solo Por ahí Nos vendieron La idea De que hay uno Por ahí Que es infalible Hasta ese Necesita De la misericordia De Dios Ah que allá Hay uno Que es infalible No Ese no es Ningún infalible Ese peca Como todos Los demás Si no se arrepiente Le espera Condenación eterna Ahora Todos Pecaron Todos Desde El primer Ser creado Por Dios Junto con Su compañera Adán Y Eva Y de allí Viene toda La raza Toda la raza Toda la raza Porque algunos Comienzan Algunos Ah no Comienzan a mirar El pecado Desde por allá De la época De Noé Después del Juicio del Diluvio Universal No El ser humano Pecó Desde el comienzo Con Adán Y Eva Hasta El último Mortal Amén En el Último Juicio Que habrá Sobre la tierra Después del reino Milenial Por esta Expresión No se salva Ningún ser humano Que usted le diga Nada vamos a visitar Por allí Que por allá Hay un infalible Todos Pecaron Dice la palabra Estamos viendo Y todo esto es De alcance Universal Todos Pecaron Vuelve Y les insisto La Biblia En ningún momento Presenta al hombre Como una eminencia Como un superpoderoso No dice Es una criatura Pecadora Verdad Ya lo dijimos Ya lo vimos Ya mencionamos El ejemplo Todos pecaron Ahora Al haber pecado Dice Están destituidos De la gloria De Dios Verdad Ah Porque el pecado No puede quedar Impune Todo pecado Trae consecuencias Devastadoras Lo hemos dicho En reiteradas Ocasiones Todo pecado Trae Consecuencias Devastadoras Por ejemplo Hasta el día De hoy Estamos sufriendo Nosotros Las consecuencias De un pecado Que se produjo Aproximadamente Hace seis mil años Aproximadamente Hace seis mil años Se produjo allí La primera rebelión Contra Dios Y han pasado Seis mil años Aproximadamente Y hasta el día de hoy Somos afectados Por aquel pecado Nunca un pecado Queda sin consecuencias No lo olviden Nunca lo va a olvidar Nunca lo va a olvidar Nunca Ahora cuando las hermanas Miraban Que todos esos niños En la calle Que niños violados Por sus padrastros Que niños y niñas Violadas Por sus padrastros Por gente adulta Ahí decía Que de uno a cuatro años Ya son afectados Por problemas De carácter sexual Producto Del pecado Producto El pecado Traerá Consecuencias Devastadoras Ninguno Venga con ese cuentito Ah que esto No me va a afectar Ah que no Ah no Todo pecado Trae Consecuencias Entonces todos pecaron Están Destituidos De la gloria De Dios Amén Pero algo más Acerca de ese pecado Gloria al nombre del Señor Allí En el capítulo 6 Versículo 23 Dice algo más Les estoy hablando De unos elementos De carácter universal Que hacen ver La condición del hombre Una criatura pecadora El versículo 23 De capítulo 6 Dice Porque la paga Del pecado Es muerte La paga Del pecado Es muerte Por eso nadie Esquiva la muerte Amén Nadie Santo Jesús La paga Del pecado Es decir El resultado Del pecado La consecuencia Del pecado Es La muerte ¿Quién puede Contra la muerte? Nadie ¿Verdad? Nadie Ahí se va la gente El hombre Por intelectual Que sea Por notable Que sea Por influyente Que sea Siempre es afectado Por eso Ah que nunca Vaya a tocar El otro día Hubo un pintor español Llamado Salvador Dalí Con una tendencia Rara Extraña Pero muy notable Y entonces Salvador Dalí Pues No quería morir Pero murió Amén No quería Le pasó Lo de tantos otros Y entonces Dijo pues Cuando muera Le ordena A su familia Van a congelar Mi cuerpo A una temperatura Bueno Bajo cero De tal manera Que no me vaya A descomponer Entonces Me ubican allí En ese refrigerador Y ojo No vayan a sacar carne Me ubican allí Lo dejan guardado Hasta el día Que salga La vacuna Contra la muerte Por ahí Están buscando La vacuna Contra la muerte No han encontrado La del Sida No han encontrado La del Ébola Mucho menos La de la muerte Gloria al nombre De Cristo Y la ciencia Ah mira Logramos tal cosa Pero la gente Se sigue muriendo Gloria al nombre De Jesús La paga Del pecado Es muerte Toda Todo resultado Del pecado Es la muerte Ahora Por estos dos puntos Todos pecaron Están destituidos De la gloria de Dios Y la paga El pecado Es muerte Entonces lo que les dije Romanos presenta al hombre Como una criatura Que peca Y peca Entonces Como ni La psicología Ni la influencia De los grandes pensadores Ni la influencia De los grandes filósofos Ni la civilización Más avanzada En su punto Más alto Pudo cambiar El corazón Del hombre Entonces Tiene que venir El evangelio Que es poder de Dios Para salvación Oh dele una alabanza Al rey del universo Amado Dele una alabanza Al que vive Por toda la eternidad Aleluya Aleluya Gloria al nombre De Jesús Y todo esto Para que ninguno Vaya a caer En evangelio De entretenciones En evangelios Con otra tendencia Ah El único evangelio El evangelio De Cristo El que dijo El apóstol Pablo No me avergüenzo Porque es poder De Dios Tenía que venir Un evangelio De poder De poder Que cambiara Esa mentalidad Contraria a Dios Tenía que venir Un evangelio Tan poderoso Amén Amén Que logre Arrancar Toda raíz De pecado Nadie Puede hacer eso Excepto Cristo A través de su evangelio Poderos Ese evangelio Ese evangelio Es poder De Dios Aleluya Y entonces En este mismo Versículo Viendo Que ni la cultura Ni la psicología Ni la psicología Ni las culturas Ni las civilizaciones En su punto Más avanzado De nada Sirvió Sócrates De nada Sirvió Platón De nada Sirvieron Aquellas situaciones El hombre El hombre Se queda Pecando Ah Entonces Como la paga Del pecado Es muerte Dice Viene El regalo De Dios La dádiva De Dios Que es Vida eterna En Cristo Jesús Señor Oh que linda La presencia Del Señor Y entonces Viene Cristo Con un evangelio De poder Por cierto El término Evangelio Significa Buena noticia De hecho Entonces El significado De esa palabra Evangelio Significa Una buena noticia Una buena noticia Recuerde que el apóstol Pablo también En uno de sus escritos Llegó a decir Que nosotros Estábamos muertos En delitos Y pecados Ahora Si bien Los profetas Del tiempo Antiguo Amén Hablaron De la introducción Milagrosa De Cristo En el ámbito Terrenal Ya en los Días Cuando Cristo Posa Como ser humano Sobre la tierra Se produce Un impacto Sobrenatural Si usted Va un momentico Al evangelio De San Lucas Capítulo 2 Amén Vamos mira Ah se fue el tiempo Se fue el tiempo Ayúdenos Dios Que el Señor Nos ayude Me ayudan con un momentito Ustedes también Verdad Gloria a Cristo Amén En San Lucas Capítulo 2 El versículo 8 Cuando Cristo Irrumpe Aquí en la Esfera terrenal Dice el versículo 8 Del capítulo 8 Del capítulo 8 Del capítulo 2 Del evangelio De San Lucas Cuando Cristo Nace allí En Belén Dice que había Pastores En la misma Región Que velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su rebaño Y aquí Aquí se les presentó Un ángel Del Señor Y la gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Les dice No temáis No teman Porque aquí Os doy Nuevas De gran gozo Que será Para todo el pueblo ¿Cuál era la buena noticia? Versículo 11 Que os ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Que noticia Tan impactante Fue la noticia Que iluminó Esa noche O ese momento Digámoslo así Cuando Cristo Irrumpe En la En el ámbito Humano En la esfera Terrenal Es la mejor Noticia Hoy En la ciudad De David Esto es Belén Ha nacido Un salvador Que es Cristo El Señor Entonces ¿Quién es ese Que venía? Con un evangelio De poder Cristo El Señor Un evangelio De poder Un evangelio De poder Y ya lo digo Que cambia Si usted asiste A una iglesia Pero no ha habido Un cambio En su vida Preocúpese A partir de hoy Si alguien Asiste A un templo Bueno Estamos hablando En ciclos cristianos Pero no ha habido Un cambio Porque el evangelio Es poder De Dios Para transformar Amén Si yo que predico La palabra No he experimentado Un cambio Yo tengo que entregar Esta vocación No experimento Un cambio Sigo siendo Sigo siendo El mismo Si yo estoy En un grupo De alabanza De adoración Y canto Pero no experimento El cambio Tengo que preocuparme Si usted asiste A un templo Donde se honra A Dios Donde se alaba A Dios Donde se da Culto al creador Donde se predica Ese evangelio Pero no ha habido Un cambio Usted tiene que Preocuparse Seriamente Y tiene que Preocuparse Bien preocupado Alabado sea El nombre De Jesús Porque De que me sirve De hablar De Dios Cantar Gritar Porque cualquiera Canta Cualquiera Grita hoy Ya les dije Verdad Hoy hay cumbia Cristiana Hoy hay un merengue Hoy hay una salsa Hoy hay una cantidad De cosas Verdad No hay diferencia Con el mundo No hay nada De esas cosas Tiene que haber Un cambio Y un cambio Notable Porque ese Es el poder De Dios Ahora Obviamente Cristo Predicó Un evangelio De poder Quisiera que miran Muchos ejemplos De manera Tan impactante Cuando Cristo Predicaba la palabra Pero el tiempo No me da El tiempo No me da Pero voy a tratar De resumirle Eso Ahí está Eso es Voy a tratar De resumirle Amén Cristo Nunca cometamos El error De entretener La gente Que actividades Lúdicas Que dinámicas A ver Una ola Verdad No Dígale Necesita Cristo Amén Mire la vida El apóstol Pablo Predicando Ante los reyes Ante los grandes Y ante los notables Amén Le mencionaba Ahora cuando el apóstol Llegó a la ciudad De Atenas La cuna De una civilización Y allí habló De Cristo Hoy por hoy Entonces vuelvo a insistir Es una vez El Dios Que entretiene Así no sigue así Tranquilo Dios va haciendo La obra Y van 20 años En una iglesia Tranquilo que Dios Hace la obra Bueno pero Y lleva a la persona 25, 30 años Sigue bebiendo Sigue bebiendo Sigue mirando Pornografía Tranquilo que el Señor Hace la obra No Hay que decirle Ya Por este evangelio De poder Arrepiéntase Y siga el camino De Cristo Porque que hago yo 20 y 30 años En una iglesia Esperando que Dios Haga la obra Ah que el predicador Fuma El predicador Bebe Lleva 40 Ay que Dios Haga la obra No que cuento Dios mío Tiene que haber Un momento Que uno dice Dios yo no puedo Seguir más así Dios Si este es tu poder Cámbiame Haz de mí Una persona Totalmente Porque hoy El argumento Es que Dios Hace la obra Que Dios Hace la obra No Verdad Y en las iglesias Y en las congregaciones Pregando con gente Que lleva 40, 50 años Siguen bebiendo Siguen fumando Siguen oliendo alcohol Siguen mirando Pornografía Ay esperemos Que Dios Haga la obra Ese es el argumento Hoy No Por eso cuando Se predica La palabra Tiene que haber Dos cosas La persona Reconoce Que es un pecador Y acepta Cristo O sigue Otro camino Gloria a Dios Por eso Es aquel gran peligro De la cristiandad Es ese Entretenero Y la gente Porque no hay Un evangelio De poder No se predica Ese evangelio Del que dijo El apóstol No me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder de Dios Para cuantos El evangelio Es poder de Dios Amado Amén Muchas veces Uno tiene que llamar A una persona Y decirle Mire yo como predicador He llamado muchas veces A varias personas Y ahí están las personas No Hay que hacer algo Yo le digo Que esperar que una persona Lleve 40, 50 años Ay que Dios haga la obra Que Dios haga la obra Lleva 40 años Recibiéndola Ay que Dios haga la obra Ay que Dios haga la obra No Muchas veces Uno también Tiene que confrontar A una persona Obvio Con gracia Y con sabiduría De Dios Amén Y entonces Cristo Predicó el evangelio De poder No me da el tiempo Para mirar tantos ejemplos Pero era un evangelio Tan poderoso Que confrontaba A la gente Amén Santo es Dios Cuando Cristo Cuando Cristo Se encuentra Con una mujer Y charla En unas pocas palabras Le dice Después de que habla Con ella Ve y llama A tu marido A ver Como esta mujer Quedó allí Y toca El Señor le dice A ver Ve y llama A tu marido Y ella dice Ay Señor No tengo marido Dice el Señor Bien ha dicho Usted ha dicho La verdad No tengo marido Porque ha tenido Cinco maridos Y el que ahora tiene Pues tampoco es su marido Oye Ay no, no, no No le hablen de ese tema Y más si trae buenas ofrendas Uy esa mujer Da unos diezmos No, no, no Usted ni me la toque Déjeme la inquietita Ella es adúltera Ella va con uno Y con otro No importa Trae buenos diezmos A ver Se da cuenta Como la gente Piensa en su lucro No hay una palabra Que lo confronte Entonces Cristo Le dice a esta mujer Bien ha dicho No tengo marido Ha tenido cinco Y el que ahora tiene Tampoco es el marido Jajaja Aleluya La gente que confrontaba Cualquier predicador Que tenga una adúltera O una adúltera En la iglesia Da buenos diezmos Déjamelo quieto A ese no me lo toque A ese no me lo mencionen Déjamelo quietito Ese es el evangelio De nuestros días Ese es el tipo De evangelio Que se ve hoy A nivel mundial En todas las congregaciones Amén Cuando Juan el Bautista Está predicando Ese mismo evangelio De poder Se encuentra Con el rey Jero Uno de las descendencias Hubo muchos héroes Y al que le tocó A los días de Juan Entonces Juan Se acerca a ese rey Y le dice No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Uy Que uno le predique Hacia un rey Mire Mire Que uno predique Le dice a ese rey No te es lícito Tener la mujer De tu hermano Y era el rey Aleluya Ahora Aleluya Su amante Viendo que la predicación De Juan Estaba afectando Seriamente Sus intereses Políticos Económicos Y familiares Cuando su hija En un festín Comienza a danzar Entonces El rey Se agrada tanto Que ahora la llama ¿Qué quieres? Hasta la mitad del reino Te doy ¿Qué quieres tú? Hasta la mitad del reino Te voy a dar Y la mitad del reino No era un pedazo De barranco Que se quiere venir Cuando llueve Y tras el reino Amén Hasta la mitad del reino Y entonces Ella junto con su mamá Viendo Que sus intereses Estaban seriamente Afectados ¿Qué queremos? La cabeza De Juan El Bautista La cabeza De Juan Y efectivamente Esa es la orden Vaya Decapitan a Juan Toman la cabeza Y la llevan Vea Esto era lo que usted Estaba pidiendo La cabeza De Juan Ahí está La cabeza De Juan Este evangelio De hoy Este evangelio Like Este evangelio Gourmet Que se Ah que Oiga Que terrible Amén Ese era un evangelio Poderoso Amén Ahora No me da el tiempo Para mirar tantos detalles Pero Lucas En el libro De los hechos De los apóstoles Resume Resume De una manera Extraordinaria Esa actividad De Cristo Predicando Un evangelio Con poder Mire lo que dice Hechos 10 38 Miramos aquí Y concluimos En este día En hechos 10 38 Cristo Le dije Amén Sigue obrando Con poder Hablando De ese evangelio De poder Que predicó Cristo Hay un resumen En ese versículo 38 Dice Como Dios Hablando Del Padre Celestial Dice Como Dios Ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús De Nazaret Y como este Anduvo Haciendo Bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba Con él Hablando Un poquito De las Situaciones Del evangelio De este tiempo También digo Algo Que a la gente De este tiempo El evangelio O el poder El poder Del evangelio Lo único Que les sirve Es para danzar Hay mucha gente Que el poder Del evangelio Para lo único Que les alcanza Es para danzar Y danzan Y danzan Y yo siempre Digo Sin que haya Un malentendido Siempre digo Sin que nadie Me vaya a malinterpretar Lo digo En todo el sentido De la expresión Pero cualquiera Danza Cualquier Hoy hay gente Vamos a hablar De un poder Poder El evangelio Es poder Poder que cambia Poder que transforma Si usted y yo Hemos escuchado El evangelio Por tanto tiempo Ya es hora De un cambio Porque hemos Escuchado Un evangelio De poder Poder que rompe Las cadenas Poder que derriba Toda obra De satanás Poder que destruye Toda opresión De las tinieblas Poder que sana Al enfermo Poder que disipa Toda opresión Del diablo Pero hoy hay gente Personas Personas Que tenían De leer un texto De leer un texto Más Y pidamos a Dios Que nos ayude Que nos ayude Para experimentar Cada día Más y más Ese poder Poder que cambia Que cambia Yo insisto Si una persona Lleva años En una iglesia No ha experimentado Un cambio Preocúpese Preocúpese A partir de hoy Preocúpese Como si nos preocupáramos Ahora por salir A almorzar rápido Así como me preocupo Yo no veo Un cambio Yo tengo que preocuparme Tengo que analizar Mi entorno Cómo están las cosas Qué está pasando Qué sucede Cuál es el poder Que está obrando En mi vida Aleluya Y entonces Lucas En el libro De los hechos De los apóstoles Hace este resumen De la obra de Cristo Veo este texto Uno más Y cerramos Bueno He tratado aquí Obvio me quedan Muchos puntos Yo creo que si Dios Lo permite Pues seguiremos analizando Más adelante Santo es Dios Que el Señor Nos ayude Dice Lucas Como Dios Ungió Con poder Y con Espíritu Santo A Jesús Jesucristo Jesucristo Fue ungido Con poder Con poder De loal Si no hay poder En su vida Cualquier cosa Lo va a derribar Si no hay poder De Dios En mi vida Cualquier cosa Me va a derribar Si no hay poder Salgo a la calle Y por allá Cualquier muchacha Cualquier jovencita Dijo esto Hay gente Que no tiene poder Y salen a la calle Y cualquier jovencita Les hizo Y ahí cayó Con el solo Ahí cayó Cuanta gente Cae hoy Cuanta gente Y gente De trayectoria ¿Sabe eso? Gente de trayectoria Gente De trayectoria Amén Yo le decía a una persona En una ocasión Si usted Desde un principio Le dice no a eso El panorama Hoy es diferente El poder Ese poder No es solamente Ahí de danza De grito Y de sal Poder El evangelio Es poder Y está diciendo Como Cristo Predicó ese evangelio De poder Y para Cristo Predicar ese evangelio De poder Amén Vino la unción Del Espíritu Santo Como Dios Ungió Con poder Y con espíritu Con espíritu Santo y poder A Jesús Ahora ¿Cuáles fueron Los resultados De esa unción? Porque toda unción Tiene resultados No es nomás Allí danzar Y moverme No Toda unción Hay poder Ah entonces Yo venzo La tentación Que si viene Una oferta Tentadora Del mundo Yo no necesito Eso Fuera en el nombre De Jesucristo Porque la cristiandad De este tiempo Supuestamente El poder Para lo único Que le sirve Para danzar Mire y verá Mire y verá Solamente danza Cristo ¿Verdad? No Entonces ¿Cuál fue el resultado De esa unción? Como este Es decir Cristo Anduvo haciendo Bienes Y sanando A todos Los oprimidos Por el diablo El diablo No puede Derrotarlo A usted Amado Amén Ah que el diablo Me engaño Que el diablo Me llama Que el diablo Me encerro Que el diablo Me hizo No, no, no Porque entonces Usted le está Atribuyendo más poder Al diablo Que no a Dios Y entonces ¿Dónde está el poder De Dios? ¿Dónde está el poder De Dios? Sencillo No hubo Autoridad No hubo poder Que no Mira Me dejaron Una llave Y yo fui a abrir Estaba apagada La luz Y fui a sacar Una caja Y No, 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 no No, 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 no No, definitivamente No Eso es cuento Eso es cuento Mira amado Cuando hay un creyente Que tiene poder Ay hermano ¿Por qué no lo experimenta En el nombre de Cristo? Cuando hay un creyente Que tiene poder Cuando hay un joven Que tiene poder Cuando hay un hombre Una mujer Un líder Un pastor Una Que tienen poder Nada de esas cosas Pasan Crear Liberar Experimentar Liberar Yo digo Hoy amado En la cristiandad Que se está viviendo Siempre he dicho Hoy hay cosas A veces tan insignificantes Que afectan La vida de una persona Una mirada extraña Cierto Esto allí Esto aquí ¿Dónde está el poder Del cual? Entonces nos dice El apóstol Dios unió con poder Y con el Espíritu Santo Jesús de Nazaret Este anduvo Haciendo bienes Sanando a todos Los oprimidos Usted tiene poder Amén Y usted una persona Hace una oración Por ella Siga adelante Ya el Señor Le dio la bendición Que mira Que sí Que yo no sé Que este ¿Verdad? Yo no sé Como te dije ¿Verdad? No, nada de eso Gloria a Cristo Mira ahí está La autoridad La bendición Y el poder Poder para vencer Toda obra del diablo Poder para vencer Toda opresión satánica Poder para vencer Toda tentación Cuando hay poder Usted se para En la tentación Y la tritura La tritura La somete Aleluya Ese es el poder Del Señor Aleluya Alabado sea El nombre de Cristo Es poder de Dios El Evangelio En su vida Es un poder Que está corriendo Que está actuando Que está haciendo Una obra sobrenatural Ah Pero resulta Que alguien dirá Y entonces leo El versículo Con el cual quiero Cerrar hoy Eso es Que bendición Aleluya Esto es un poder Amado Que hace Que la persona Siga imparable Sin detenerse Sin enguar Aleluya No hay el poder Ni siquiera Para quitarle Un Un asunto Caprichoso A una persona Cierto Aleluya Y alguien Y alguien dirá Ah Pero este poder Era solo Para Cristo Porque la Biblia Dice como Dios Hundió con Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Claro Por eso fue el que Estuvo sanando A todos los oprimidos Sanando a los enfermos Dios está Ah Y será que para la iglesia No hay poder Claro que si Y se lo voy a Demostrar Amado Ese mismo poder Contenido En el evangelio De Cristo Está para toda La iglesia Del Señor Amén Y allí cerramos Volviendo al evangelio De San Lucas Todo esto va relacionado Con el evangelio De poder El evangelio Es poder Entonces En el evangelio De San Lucas En el último capítulo Y aquí cerramos Dos textos Para cerrar El último capítulo Del evangelio De San Lucas El Señor Jesucristo Le da una orden A los discípulos Que se Extendería A toda la iglesia En el planeta Porque digo Que a toda la iglesia Recuerde que Cuando Cristo Extiende la orden De la gran comisión El Señor dijo Vayan y hagan Discípulos A todas las naciones A todas las naciones Vayan Y hagan Discípulos A todas Las naciones Obvio Comenzando Desde Jerusalén Más adelante El Señor Le dice Por allá Los discípulos Y es un principio Aplicable A la iglesia Como vamos Por aquí Aleluya Dice el Señor Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta el último Último de la tierra Jerusalén Un evangelio Un evangelio Un evangelio de poder Un evangelio de poder Y eso es lo que quiere El Señor Que nosotros Experimentemos Ese evangelio De poder Y entonces El resumen De todo esto Lo volvemos a encontrar En el versículo Que leímos Al iniciar Gloria a Dios Pablo dijo allí En primera En romanos Capítulo 1 Versículo 16 No me avergüenzo No me avergüenzo No me avergüenzo Otra versión dice Me siento orgulloso Quien se va a sentir Frustrado Quien se va a sentir Acabado Quien se va a sentir Frustrado Si vive un evangelio De poder De poder De poder Aleluya Un evangelio Que cambia Una persona Que es tocada Que es allí Tratada Digámoslo así Por ese evangelio De poder Nunca Volverá a ser La misma Nunca Nunca Y se lo digo En el nombre De Cristo Aquella persona Nunca Volverá a ser La misma De siempre Porque está hablando De un evangelio De poder Aquella persona Nunca Aleluya Gloria a Jesucristo El día que haya Poder en su vida No va a ser No va a ser El mismo de siempre El día que haya Poder Ese evangelio De poder No me avergüenzo De este evangelio Ese evangelio Que recibimos Continuamente Evangelio allí Registrado en la palabra Ese evangelio Ese evangelio Del cual Algo de esta palabra Podemos decir Señor Gracias por tu palabra Gracias por la palabra Que me llena Gracias por esta palabra Que me da vida Gracias Dios Por esta palabra Que me abre Que me abre el entendimiento Es un evangelio Es un evangelio Que me ha dado Vida nueva Es un evangelio Que ha roto Cadenas Que ha roto Las cadenas Del pecado Que me ha hecho Diferente Un evangelio Que me ha Reconocer Me ha hecho Reconocer Cuanto necesito De Dios Cada día Oh aquí hay Presencia de Dios Amado Aquí hay gloria Y hay presencia De Dios Aleluya No podemos Seguir siendo Los mismos De siempre Más allá De vivir Lo mismo De toda la vida De nada Me sirve Estar en un templo Sin experimentar El poder De Dios A través De este evangelio Maravilloso Oh Aleluya Aleluya Deje que Dios Obre hoy En su vida Mi amado Permítale El poder De Dios Hoy obrar Aleluya Gloria A tu santo Nombre Señor Gloria A tu poder Padre bendito Señor Aleluya Gloria A Cristo Jesús Gloria Al Dios Del cielo Para siempre Oh te alabo Dios Ministra Cada vida Señor Ministra Cada corazón Cámbianos Cámbianos Señor Cámbianos Es un pasatiempo Es un pasatiempo Más Es una religión Más Que es el evangelio Para su vida Una entretención Más Una filosofía Más Un pensamiento Más Como dijo Alguien Un Dios Más Dentro Dentro De la colección De los que Ya poseemos Aleluya Es día De reflexión Amado Que cambien Tantas cosas Aleluya Gloria Al nombre De Jesús Gloria Al nombre De Jesús Que es el evangelio Para su vida Es poder De Dios Es poder De Dios Es poder De Dios Que cambia Es poder De Dios Que transforma El corazón Es poder De Dios Que rompe Las cadenas Joven Que es el evangelio Para su vida Que es el evangelio Para su vida Joven Medite un momento Medite un momento Joven Que es el evangelio Para su vida Que es el evangelio Aleluya Yo me acerco Un momento A usted Y le pregunto Que es el evangelio Para su vida Algún pasatiempo Una moda más Que es el evangelio Para su vida Que es Por eso usted Y yo Que hemos escuchado Tantas veces Esta palabra Usted y yo Que hemos recibido Tantas veces Esta palabra No podemos Seguir Siendo el mismo Usted y yo Que hemos recibido Tanto esta palabra Llegó la hora Llegó la hora Llegó la hora Aleluya Basta de pecar Basta ya De pecar Basta ya En el nombre De Cristo Basta ya Basta de pecar Basta de pecar Basta ya Hoy Hoy se acabó Hoy se acabó Basta ya De pecar Basta de jugar Con el mundo Sabe Hay personas Que están pisando Un campo minado Está pisando Un campo minado Jovencita Está pisando Un campo minado Sabe Pero todavía Hay tiempo De reflexionar Está pisando Un campo minado Sabe Un campo minado Está pisando Un campo minado Aquí hay presencia De Dios Amado Aquí hay gloria Y presencia De Dios Aleluya Oh gloria Al nombre De Jesús Oh gloria Al nombre De Jesús Oh gloria Al maravilloso Nombre De Jesús Toda Esa palabra De años Y años Llegó El momento De vivirla Llegó El momento De experimentarla Llegó El momento Llegó El momento Llegó El momento Aleluya Vive Jesucristo Aquí está Su presencia Amado Aquí está Su gloria Ministrando Vidas Aquí está Su presencia Ministrando Corazones Está esa gloria Aquí tocando Llenando Renovando Restaurando Aleluya Oh que linda La presencia De Dios Oh que linda La misericordia Del Señor Aleluya Basta ya De amor El mundo Basta ya De amar El mundo Basta ya No más juego Con el pecado Basta ya Basta ya En el nombre De Cristo No más No más Hoy Digámoslo No más No más El evangelio Es poder De Dios 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 Hay tantos Corazones Inclinados A cosas Contrarias A Dios Aleluya Pero hoy Está aquí El autor De ese evangelio De poder Un evangelio Que cambie Transforma Llena Gloria Al nombre De Jesús Rompe Cadenas Que rompe Cadenas Un evangelio Que rompe Cadenas Y barreras Oh que lindo Oh te alabo Señor Eso Deje que la gloria De Dios Ministre Allí su corazón Amado Que lindo Todo es En comunión Con el Señor Necesitamos Abrir el corazón A Dios Que obre Aleluya 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 Oh ministra Señor Ministra Con tu grande Poder Bendito Salvador Ministra Con esa gloria Preciosa De lo alto Oh Señor En el nombre De Jesús Y por el poder De la palabra Rompe cadenas Rompe Ataduras Cambia Corazones Transforma Vidas Rompe cadenas Ahí lo está haciendo La presencia De Dios Amado Oh que lindo Te alabo Dios Te alabo Señor A ti te doy Toda la gloria Y toda la honra A ti te doy Toda la alabanza Y toda la exaltación A ti le damos Toda la gloria En ti hay poder En ti hay poder En ti hay poder En ti hay poder Poder que rompe Y disipa Las tinieblas Las barreras Oh Señor Te alabo Gracias Dios Por tu misericordia Por tu poder Por tu presencia Aleluya Oh te alabo Te alabo Te alabo Oh aleluya Aleluya Oh gloria A ti Cristo Jesús Oh gloria A ti Cristo Maravilloso Eso que lindo Ahí está esa unción Amado Ahí está Ese toque precioso Ahí está Ahí Ahí está Aleluya Gloria A tu nombre Señor Amarte Solo a ti Señor Amarte Solo a ti Señor Oh gloria A ti amado Jesús Gloria A ti Se acabó Hoy Hoy se acabó Hoy se acabó Basta ya de pecar Basta ya de pecar Basta ya de pecar Basta ya Gloria Oh que venga el poder de Dios Seguir Seguir sin desmayar Aleluya Poder que cambia Poder que rompe cadenas Poder que derriba tiniebla Aleluya Aleluya Señor Señor Y no mirarás No mire atrás No mire atrás No mire atrás Seguirá No mire atrás Oh aquí hay presencia de Dios Aquí hay gloria de Dios Aquí hay unción del Espíritu Aleluya Poder que sana Poder que derriba tinieblas Poder que derriba toda operación infernal Señor Poder que derriba Toda obra de la brujería, de la hechicería, del satanismo Si alguien dice estoy siendo atacado Por fuerza de tinieblas Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está la unción divina del poder Aleluya Oh Señor Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti, eso Que venga el poder Oh amado Experimente esa gloria de lo alto Experimente el poder de manera sobrenatural Hay abaduras Que se rompan en el nombre de Cristo Jesús Que a partir de hoy Usted y yo seamos diferentes Allá 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 Que a partir de hoy seamos Dios Seguiré a ti, gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti Gloria a ti, oh Dios Señor 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 Aleluya Seguiré a ti, gloria a ti, gloria a ti Iglesia de Cristo Señor Señor Experimente el poder Aleluya Que a partir de hoy seamos Dios Seguiré a ti, gloria a ti, gloria a ti Seguiré a ti, gloria a ti Seguiré a ti, gloria a ti Alabado Cristo Jesús Aleluya Eso Siempre adelante Llegó la hora de una verdadera transformación Aleluya Si acaso me preguntas tú Oh Dios Oh Aleluya Dios ¿A quién debes seguir? Alabado Jesucristo Aleluya Gloria a tu divino nombre Jesús Llegó la hora de un cambio Llegó la hora de que en su vida suceda algo más allá de lo normal De que en su vida y en mi vida suceda algo más allá de lo normal Amado Poder 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 que rompe cadenas de pecado y maldad ¿A quién debes seguir? Aleluya Aleluya Oh te alabo Señor Gloria a tu nombre Dios Seguro que contestaré ¿A quien sigo a Jesús? A quien sigo a Jesús Seguir en tu caminar Señor Aleluya Oh gloria a Dios Gloria a Dios en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Oh maravilloso Dios Gloria a tu nombre Jesús Señor Mirar atrás Aleluya Gloria a tu nombre de Jesús Gloria a tu nombre de Jesús Seguir Seguir En tu caminar Señor Seguir Sin desmayar Señor Una vez más Vamos todos Vamos todos a decirlo Vamos a seguir adelante con tu poder Señor Vamos hacia adelante con el poder de Cristo Jesús Seguir 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 En tu caminar Señor Seguir Sin desmayar Señor Que linda la gloria de Dios Que hermosa la gloria de Dios Que hermosa la gloria de Dios Que hermosa la gloria de Dios En tu altar Señor Y no Y no Y no Oh gloria a tu nombre Oh gloria a tu nombre Aleluya Gloria Seguir Seguir Tu caminar Señor Oh Señor Oh aquí hay presencia de Dios Aquí hay gloria de Dios Aquí hay presencia de Dios Aquí hay unción del Espíritu Santo de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sana Llena Alienta Renueva Restaura En el nombre de Jesús Y no Mirarás Oh gracias te doy Aleluya Dele esa ofrenda de aplauso al Señor con todo gozo mi amado Maravilloso